Videojuegos traga perras en el bingo cacico pa' todo vicio Tiene adicción, revista del corazón, peluquería, todo vicio Salir a follar, pagando con cualquiera que no sea tu mujer Ir a la peña, cubatear y el fútbol como fuente de lucidez Sin vicio no puedo estar Vicio, vicio Sin vicio no quiero nada En tu casa Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige Kabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social Sin vicio no puedo estar Vicio, vicio Sin vicio no quiero nada En tu casa Sin vicio no puedo estar Sin vicio, vicio Sin vicio no quiero nada En tu cama No paran de criticar O más bien despotrizar La juventud busca su perdición Con tanto vicio Y no le arreglar papás es un acto de vandalismo Pero también no es protestar O abrir bares distintas Fumar, mierda, es ilegal También es disocial Pero nos gusta más Sexo, droga y roca, droga En libertad, igualdad y fraternidad Sin vicio no quiero estar Sin vicio, vicio Sin vicio no quiero nada En tu casa Sin vicio no puedo estar Sin vicio, vicio Sin vicio no quiero nada En tu casa En tu cama En tu casa En tu cama Vicio ¡Suscríbete al canal!